Bien, momento de irnos por la libre, Nacho Cortés, muy buenos días. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo andamos? Buenos días, buenos días, auditorio. Pues sin duda que el anuncio de que Alejandro Encinas pudiera postularse para ser el candidato ideal para Morena, se da. Es sin duda el ideal. Es el que puede aglutinar todas las corrientes y todas las fuerzas. Es hombre también cercano a las altas autoridades. Es un hombre de confianza. Es un hombre que ha sacado bien las tareas que se le han encomendado. Es más, él, si hubiera quedado en el PRD, no se hubiera fundado Morena, porque de esa manera hubiera habido la garantía de que el PRD seguiría con principios. Quedó en manos de la derecha disfrazada de izquierda, y vean lo que tiene. Un PRD que absolutamente abandonó todos los principios con tal del utilitarismo. Con tal de recibir las migajas, terminó siendo servil a la derecha. Es más, sirviente de la derecha totalmente. A eso quedó reducido el PRD. Ahora, con Alejandro Encinas en Morena, sin duda que puede ser el mejor detonante para que en el 2021 vuelva a tener la mayoría en el Congreso, y con ello el señor presidente pudiera tener la suficiente catapulta como para impulsar no solamente los programas sociales que ya están, sino otros. Desde luego que esto le tiene, tienen pavor los de la derecha. ¿Por qué? Porque mientras el presidente sigue avanzando con la justicia social, la derecha no va a regresar al poder. ¿Y para qué quiere regresar la derecha al poder? Sencillamente para continuar con los negocios lucrativos de los cuales se ha hecho gala. Es más, nadie ha dicho, pero por nada, bueno, nadie ha dicho absolutamente nada de sentirse apenado, de sentirse avergonzado por lo que está haciendo, de sentirse avergonzado por los hombres que enlodaron los principios del panismo. Nadie lo ha hecho, nadie. Lo único que hacen es defenderse como gatos boca arriba y sacando videos que posteriormente, verá, toda esa playa, toda esa cofradía, lo que ha hecho nada más es multiplicarlo, sí, pero con escarnio, no con nunca con el fin realmente periodístico, sino más bien con el fin de enlodar una imagen. Pero que al final del cuento la razón la tiene el pueblo, que el pueblo la tiene que demostrar en las urnas. Y sin duda Alejandro Encinas es la persona indicada para conducir a Morena a un nuevo triunfo y con ello a que se profundice, se ahonde, se llegue hasta las últimas consecuencias en la lucha contra la corrupción y en la justicia social, aquello tan olvidado desde 1940 en nuestro país. En fin, como siempre, vámonos y vámonos por la libre. Muy buenos días.